en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Muy buenas tardes Hola Juancito, hola y chau Hola y chau, empoderado Vamos a empoderar directo a Jonathan Lloyd desde la NASA, directo Se nos vuela, se nos vuela Bueno, acá estamos cual corresponsal el equipo empimerados está increíblemente internacional la evolución que ha tenido este programa ya, ya, ya estamos en la NASA en el jardín de los cohetes me encantaba eso Exactamente Hacé un paneíto Hacé un paneíto del jardín de los cohetes Mirá, mirá, mirá Estos son todos cohetes reales, ¿no? O sea, todos reales que está acá Fíjense ahí Ahí está Acá, ahora voy a mostrar allá capaz que a lo lejos atrás mío Allá atrás no sé si ven ese rojo que está allá ese naranja Ese es el que llevó al Atlantis a uno de los transbordadores que en una de las de las visitas que se hacen aquí estás ahí abajo del Atlantis que es uno de los transbordadores el real no una réplica así que nada espectacular la verdad que a mí que me encanta la tecnología y siempre me gustó el tema del espacio la verdad que este es un lugar impresionante para venir y aprender ¿no? hacer todo Está cerrando un acuerdo para ir con un grupo de argentinos ¿cuándo? Sí, en realidad latinoamericanos esto es para Latinoamérica es un programa especial de una semana de domingo a sábado que tiene por ejemplo a Sebastián Campanario como protagonista también de del vamos a traer acá Proxy que es el adaptado a la NASA Seba está estudiando un montón para hacer algo de innovación y liderazgo aplicado obviamente al mundo de las empresas ¿no? la idea no es contarles solamente la historia sino que se lleven cosas para aprender y bueno hoy vinimos acá a firmar un acuerdo para todo lo que es los simuladores van a tener dos simuladores que uno es entrenar con un astronauta que hoy estuvimos en ese lugar vamos a ir subiendo fotos a las historias y demás la verdad que te sentís que estás entrenando de verdad y después también otro que se llama Marte que son siete horas ese simulador pero está muy bueno que es simular todo lo que va a ser necesario para la próxima frontera de los humanos que es ni más ni menos que Marte y después bueno nada visitar con vamos a comer con un astronauta vamos a tener una visita guiada por todas las instalaciones bueno hola hola se cortó perfecto se cortó contra una llamada entonces te decía y bueno vamos a estar ahí compartiendo con latinoamericanos vamos a estar compartiendo con latinoamericanos del 25 de abril al primero de mayo yo voy caminando hacia afuera hay una parte muy linda también así se las muestro vamos a estar acá compartiendo con aproximadamente mínimo 25 de los cuales ya tenemos 12 anotados así que estamos contentos porque la verdad que a tanta distancia y en esta incertidumbre que 12 empresarios ya hayan confiado es espectacular así que bueno eso es un poco y estamos estudiando también nos compramos libros mañana vamos a tener una entrevista con gente de la NASA también que nos va a capacitar sobre cada una de las de las distintas llamémosle atracciones que no son todas atracciones pero hay muchas películas bueno nada y sigue NASA apostando a a a a nuevas innovaciones que tienen que ver con cada vez involucrar al público y algunos datos curiosos ¿no? hoy estuvimos hablando y había nos dice acá estamos en un lugar muy lindo que es las leyendas que están todos los astronautas que es como el hall de la fama y nos dice nos hace una pregunta dice ¿por qué creen que Estados Unidos gasta lo que gasta en ir al espacio? ¿cuál creen que es la causa principal de generar tantos proyectos de ir al espacio? a ver le abro el juego a ustedes díganme ¿qué responderían ustedes? a ver si alguno se anima acá a contarlo pero la verdad nunca se me hubiera ocurrido pensarlo pero está buenísimo es verdad bueno digan lo que se le venga a la cabeza digamos ¿por qué creen que Estados Unidos invierte tantos miles de millones porque son miles de millones de dólares en el desarrollo de ir a ver si hay agua en tal planeta o bueno con las misiones espaciales ¿cuál creen que es la principal motivación? a ver la que se me salta es bueno es mostrar que la tiene larga ante los rusos ante los chinos y ante lo que sea digamos ¿no? no no es la principal motivación esa también pero no es la única si se quiere hay otra la tiro la tiro básicamente lo hacen como un incentivo a la economía porque es cierto que cada proyecto son miles de millones de dólares pero el 90% de todo lo que esa misión va a requerir se va a producir aquí mismo en la NASA entonces o cerca de la NASA entonces es una forma también de reactivar y mantener activa la economía de mantener puestos de trabajo de darle trabajo también a tantos ingenieros a tantos científicos que si no hubiese estos proyectos se verían motivados a hacer otra cosa o no habría nuevos científicos y por otro lado que interesante ¿no? un país pensado como habíamos dicho la semana pasada ¿no? vos fíjate como acá tenemos muchas veces la fuga de cerebros que lindo ahí está la imagen de la pelota de la NASA que claro como evitan ellos la fuga de cerebros ¿no? y esa es una de las maneras ¿no? y nos contaban algo más vos sabés que cada proyecto este es un país federal en serio ¿no? donde hay 50 estados y donde en serio es federal y nos contaban que por una ley que hay acá cada proyecto tiene que distribuir la producción de las distintas cosas equitativamente entre los 50 estados o sea no pueden hacer todo en California todo en Texas o todo acá en la Florida obligatoriamente tienen que poner una empresa tiene que poner un lugar en Wisconsin un hogar en Connecticut para de esa manera que se dé un desarrollo sustentable y equitativo entre todos los estados ¿no? y eso me parece también algo de lo que hay que aprender porque eso también es estrategia eso también es realmente tener coherencia ¿no? somos un estado federal pero todo el 99% del PBI se produce en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires bueno no es tan federal en realidad en cambio acá todo se tiende a distribuir entre todos así que bueno acá estamos con una parte siempre todo este lugar se llama Kennedy precisamente en honor básicamente al presidente que fue el que puso el gran objetivo allá en el 61 antes de que termine la década vamos a llegar al espacio recordemos que Estados Unidos venía perdiendo la carrera aeroespacial con Rusia entonces bueno sentían que había que poner un objetivo bien grande para poder de alguna manera equiparar eso bueno y ahí no sé si van a llegar a ver pero básicamente la frase que él hizo que él dijo de poder nada de llegar a la luna y al más allá también y a los planetas del más allá y demás así que bueno una acá los americanos que siempre se ocupan de con derecho de mostrarnos su historia sus íconos sus leyendas sus legados recordemos que los americanos usan mucho la palabra legado como esa referencia ese ejemplo enseñar con el ejemplo es mucho más fácil que un chico o que una persona esto lo aplicamos que aplica también por ejemplo en Disney es mucho más fácil que una persona entienda un concepto con una historia entonces ¿qué te dirían ellos? para decir el compromiso y la visión no te dicen la definición de visión te hablan de la historia de Kennedy que tuvo la visión y se lo propuso en un momento donde era imposible pensar en que eso en solo nueve años iban a lograrlo algo que él no pudo ver por otro lado entonces también de eso de siempre pensar en la prosperidad en más allá de cada uno de mi vida de mi día a día y a mí me parece esos mensajes en un país como el nuestro donde todo es ya donde todo es por cuatro años donde todo es ya me parece que son parte de lo que nosotros queremos que la gente se lleve de nuestras experiencias algo que de alguna manera sembrar esas semillas que nos permitan mejorar que es lo que necesitamos tanto me va a tener la oportunidad de ver algo o de escuchar algo que están planificando una ciudad en Marte para mil personas sí, bueno es un proyecto muy interesante hoy nos estuvieron contando no me quiero mover mucho para que no se corte acá solamente quería mostrar la réplica de lo que es el contador cuando va a ser un despegue ¿no? ahí está simulado ahora van a cargar en estos días seguramente el próximo despegue que vamos a estar ahí así que ojalá pero bueno la pregunta que me hacías vos es Juan sí están hablando bueno es un movimiento impresionante es el próximo proyecto de la humanidad ¿no? claro es Marte y sí es muy interesante hoy nos contaban así muy breve ¿no? pero básicamente ¿cómo va a ser el proyecto para viajar a Marte? recordemos que a la Luna se llegan tres días y se vuelven uno pero a Marte son tres años o sea un año y medio para ir estar ahí un tiempo y un año y medio un año más o menos para volver y una de las cosas interesantes que nos contaban es que van a despegar dos naves una nave lleva la tripulación se calcula que van a ser siete personas y la otra la otra nave lleva un hábitat vamos a llamarlo así en palabras muy criollas ¿no? que es como un habitáculo que van a despegar juntos y se van a unir en el espacio y eso es lo que va a viajar a Marte porque imaginate que si no digamos sería un lugar muy pequeño un año y medio tenés que viajar por lo cual bueno requiere de estar relativamente cómodo ¿no? y después sí ya le van a poner a Gran Charlie siendo de la cama living ¿no? acá acá está Gaita también Gaita también ¡oh! mirá que chicas querido un gran saludo un gran saludo que alegría que alegría yo en el Atlántico y yo en el Atlántico por un momento no sé si les contó agarró la tormenta afuera en un vivo casi casi muere ahogado ¿sabés qué? los queremos liberar porque ya están como locos ahí medio flameando pero ¿cómo cómo están viendo el post elecciones ¿no? porque vos fijate qué interesante Jonathan vos recién decías el sábado está previsto que venga Trump acá en la Argentina diríamos si ya perdió ni lo esperan ¿no? y allá todavía sigue siendo la imagen del presidente ¿no? sí bueno la verdad que hemos justo nosotros llegamos estábamos en el aeropuerto cuando Biden digamos de alguna manera confirmaba que había ganado o se atribuía el triunfo la verdad que acá está todo bastante dividido como la grieta digamos no es algo solamente de nosotros digamos Argentina si bien se esperaba que podía haber algo más violento y demás la verdad que estuvo todo bastante hubo alguna cuestión pero muy tranquilo y lo que ha ido pasando Trump todavía no aceptó por lo menos hasta lo que hasta hoy al mediodía no aceptó la derrota pero el partido republicano ha ido distintos por ejemplo Bush algunos más han ido ya felicitando a Biden digamos como de esa manera ya soltándole la mano a Trump igualmente recordemos que acá se entrega el mandato en enero por lo cual bueno a ver quedan un par de meses y lo que están todos tratando de procurar y hablando todos es de que bueno de que Trump no haga ninguna locura que pudiera perjudicar este nada el comienzo de de Biden digamos que por lo menos se vaya decorosamente como para no para tratar de no embarrar que bueno de Trump se puede esperar cualquier cosa ¿comiste alguna comida de astronauta? ¿ya estás ahí? ¿viste los helados que son un polvito helados disecados o ese tipo de cosas que hoy probamos algo ahí nos dieron a probar ahí algo la verdad que bueno no sé si siendo astronauta creo que me llevaría una viandita claro un bife de la cabrera pero en sobrecito no hay ¿no? no 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 hay no hay Jonathan y Gaita mil gracias por haber compartido este pedacito con nosotros sé que están ahí no debieron estar hasta ahora ahí y viste que los americanos son se mató así que por la duda porque no los metan en cana un lujo realmente repetir la fecha y más o menos poner los costos bueno esto es del 25 de abril al primero de mayo se puede venir en base single o en base doble o en grupo depende eso el valor pero aproximadamente estás en los 5 mil dólares todo incluido menos el aéreo hemos hecho un esfuerzo por tratar de ajustar ahí al máximo porque bueno sabemos que hoy 5 mil dólares es un número importante oficiales oficiales sí existe la posibilidad porque esto se factura como servicio educativo entonces se puede pagar a dólar oficial todavía es un trámite pero bueno vale la pena o sea hoy firmar a 84 es un número parecería oportuno así que bueno nada gracias Claudio gracias Juan por darnos la posibilidad de seguir difundiendo y bueno acá un dato interesante en este medio de la pandemia estar transmitiendo de acá un lujo un lujo Jonathan un placer que la pases muy bien y nos vemos a tu vuelta el 16 que vengas a disfrutar ahí estamos chau chicos nos vemos gracias Jonathan Lloy y el Gaita que bueno no solamente ya disfrutan Disney sino que ahora le agregaron algo impresionante que es la experiencia en la NASA así que bueno vamos a hacer uno de ellos realmente impresionante bueno pues sí nos ordenamos un rato sí sí es más podemos saludar nuevamente ¿no? podés dar una bienvenida para todos si yo digo lo de las empimerados no vos lo decís ya la verdad buen día buenas tardes buenas noches esto es empimerados pymes empoderadas arrancamos en un ratito nada más y ahora sí a hablar sobre temas vinculados con la red de networking de las pymes acordate va a estar buenísimo sí 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 perfecto igual acá creo que nos decía 18.30 en un ratito en un ratito lo tenemos lo adelantamos lo adelantamos dale ah adelante la canta adelante la canta vamos a la canta y volvemos en un rato dale desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios los números de la suerte con los resultados de la esquina y las recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 5.909 en la provincia 2.138 en Córdoba 1.607 en Santa Fe 4.232 en Entre Ríos 5.222 oficiado por confitería San José Alberti Murguión Don Mataderos carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberti Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Local 23 Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene multipuertas Rosas 101 Lomas del Mirador fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un Fizz vamos a cuidarte En un Fizz venís a encontrarte Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Ahí estamos a aire Estamos a aire Ya estamos a aire Maillones ¿Cómo te va? ¿Bien? A mí me va fantástico mejor me haría daño yo nunca sé por mejor momento que este Ah contame ¿Dónde estás ahora? Estoy alejado de Buenos Aires en una zona apartada a la que todavía no se puede llegar sin cuarentena ¿Qué ha dicho? Vos me tendés trampas todo el tiempo no me tiendas trampas no trates de que me metan en cara No No te voy a decir por ejemplo si esta noche salgo a comer ¿A dónde debiera ir a Buenos Aires? A Buenos Aires a lo de Jesús tú ya ahora subíte anda rápido no lo dudes a Cris tenés Tarasca a Cris ya vas a comer como un príncipe ¿Vos qué estuviste por ahí aunque no pagás ¿Cuánto vale un cubierto promedio? No varía completamente hay restaurantes que subieron su carta a 30% otros que lo mantuvieron y otros que lo bajaron 20% a mí me llama mucho la atención que restaurantes muy amigos y muy importantes se quejan que de lunes a viernes no va gente y vos le decís si no será oportuno generar un menú 20-30% más barato pero que venga alguien vos que escuchaste Claudio tantas veces decir el peor negocio de un restaurante es la silla vacía la cabrera bajó los precios la cabrera bajó los precios por ejemplo la cabrera bajó los precios está vacío o no tiene gente todo el tiempo no hay secreto la gente salió de esta con mucho menos plata es complicado el tema entonces no le podés cobrar no le podés cobrar a ellos las pérdidas que tuviste en los 8 meses que pasaron me canso decírselo financiate con tus proveedores financiate por el lado que quieras con tu locador el tipo que te alquila no te financiés con el cliente porque vas a estar vacío están vacíos dime reabrieron reabrieron 11 11 restaurantes en Puerto Madero no se lo comentaron a nadie nadie y vos le decís muchachos si reabrieron si reabrieron el restaurante cuéntenle a la gente están abiertos ¿se cree que la gente va a pasar a ver Pilus y entré cuéntenle cuál de todos los restaurantes pues son 11 nada más salgan los 11 y digan nosotros estamos abiertos terminé haciendo una nota que se llamaba recuperamos Puerto Madero aprovechemos y la nota era mire mientras no están los turistas aprovechemos Puerto Madero es nuestro vamos a dar una vuelta hola Carlitos ¿cómo te va? ¿cómo estás? ahí Claudio quiero aprovechar ahí la presencia acá del profesor Maglione porque lo vi por la televisión el otro día ahí en metro dando una clase espectacular todo el que lo quería escuchar por ejemplo acerca de que el dulce leche no es argentino el dulce leche que lo diga él es un inventor hacete cargo hacete cargo ese Claudio de Estefano continuo me meten me meten en el error y si lo dijiste vos y si lo dijiste vos digamos que revuelve que revuelve que revuelve la olla podrida sos vos dejame de jorobar la historia la historia es que hay siempre una especie de pelea por quien inventó el dulce leche si fue Uruguay o fue Argentina entonces un día escribí polémica nota diciendo muchachos no reclamen la propiedad Urbietorbi denominación del otro que el único documento que hay la receta precisa del dulce leche es de 780 y es chileno y se llamaba Manjar Blanco la verdad la verdad es que el dulce leche entra a Argentina por Chile documentos de los jesuitas cantinajas de dulce leche venían de Chile o sea los jesuitas de Chile le mandaban a los de Córdoba y así empezó la historia como si esto fuera poco aparece una carta de Domingo Mateu era un comerciante aparte de miembro de la Junta y de 1810 y de Escarapela y todo esto aparece un documento de Domingo Mateu donde un comerciante de Montevideo le pide que le mande dulce leche o sea que los uruguayos el dulce leche lo pedían a Argentina no tenían ellos en la bocha el único documento y aparte dulce de leche rigor hay en todos lados incluido América Latina el famoso dulce de leche mexicano con el nombre con el nombre difícil viste que a su vez dicen viste es igualito al argentino no es igualito al argentino porque el dulce de leche mexicano está hecho con oveja con leche de oveja está hecho con leche de vaca o sea que la cajeta es dulce de leche es muy rico y no entendés mucho es indiferenciable está hecho con vaca con oveja y no es con leche de oveja en mexicano esa es la historia yo tengo preguntas para hacer nunca salí a ponerle la amarilla pero voy a salir de ahora en más me gusta me gusta voy a ver el tema de los chilenos siempre están metidos en todo o sea hay discusión con Perú con el Pisco ahora va a estar la discusión con nosotros con el CLECH y los uruguayos estamos al horno vamos a poner un canciller de empimerado Claudio porque vamos a tener problemas en la radio los uruguayos también tienen hoy cuando cuando estaba ordenando mi museo encontré las dos camisetas que me hacen contar una linda historia que es cuál es el decano del fútbol uruguayo si es Peñarol o Nacional y la historia es maravillosa porque Nacional se autodenomina el decano y lo tiene puesto en su camiseta y Peñarol también Peñarol nació en mil ocho ochenta y uno septiembre de ochenta y uno pero no nació como Peñarol nació como Kirk Club Union Rugby and Railroad después se hizo Peñarol en el interín nació Nacional entonces Nacional dice nosotros somos los decanos porque nacimos antes que Peñarol y lo de Peñarol dice no, no nosotros nacimos antes con otro nombre pero nacimos antes si tenemos la misma camiseta bueno discusiones con los Felipe Piña de cada uno de los dos clubes tribunales juicio a ver cuál es el decano y un historiador de Peñarol encuentra una carta del presidente de Nacional saludando al presidente de Peñarol por sus veinticinco años convalidando Kirk con lo cual lo vacunó Peñarol a Nacional y yo trabajaba en ese momento en el diario El País donde la cúpula es hincha de Nacional y entonces vino un historiador de Peñarol que yo tenía no lo encuentro ahora una fotocopia del libro que quería sacar para vender en el diario que se llamaba El decano de los decanos obviamente no se lo dejaron publicar pero para que cierre esta historia con un tebaso hay un club en Uruguay llamado Albión que nació cinco meses antes que Peñarol y parece que ahora bueno resucitó y ahora está jugando en la B y dice las malas lenguas que son socios importantes de Nacional que están poniendo de guita para que el decano no sea Peñarol entonces si está bien no es Peñarol así que no el quilombo no es solamente con el dulce de leche Ale Carletos agotamos un poquito acá lo tenemos a Gabriel Paradero a Héctor Reale a Dani a Flor porque ahora quiero presentar a Gabriel Rosman ¿cómo te va Gabriel? Hola Claudio ¿cómo andás? Bien un placer un placer estar conectados y bueno tal como quedamos seis y media me gustaría que nos cuentes un poquito de lo que va a ser BNI Internacional del Fórum primero contale a mi mamá que está escuchando qué es BNI bueno es difícil lo que preguntas te lo contesto yo que estuve en una reunión es una red de networking donde se van generando a una velocidad impresionante y con un método muy particular digamos recomendaciones entre los que están en la red pero bueno eso es simplificada bueno un lujo es así se juntan grupos de personas ahora vía Zoom una vez por semana y cada uno de una categoría de negocios diferente para darse referencias entre ellos que les generan negocios es decir es un centro de negocios porque semanalmente cuando la gente vaya generando la relación y es así como como uno le va recomendando a otro alguien para lo que él necesita esa semana el punto principal de esto es que toda recomendación no lleva ningún tipo de comisión esto se hace con una filosofía que es ganar dando que era de BNI BNI tiene 35 años hoy está en más de 75 países tiene casi 300.000 miembros y lo que se busca es generar que la gente genere negocio y estar direccionada especialmente a las pymes a lo que para nosotros son las pymes y los profesionales independientes ahí está muy bueno otra particularidad que tal Gabriel Juan Sosa Fernández otra particularidad que tiene que como ustedes con su método van digamos premiando o nombrando semana tras semana al que realmente hizo las recomendaciones al que ayudó a cerrar negocios a los compañeros o sea dejan de lado los egos los intereses no hay comisiones como bien decís vos me ha tocado participar que me han invitado a un par de reuniones o dar unos webinars que tuve que dar también y la verdad que cuando después te invitan a la reunión te das cuenta de cómo cómo funciona y qué qué buen ambiente que se arma y bueno y cuán cuán comprometidos están los asociados sí es un es un un proceso que lleva tiempo pero después es permanente es decir este mundo de la pandemia nos ha acercado porque realmente nosotros teníamos un plan de desarrollo de sus franquicias en el país para más seis años porque llegar por las distancias que tenemos nosotros en nuestro espacio pero este este mundo ha llevado a que nos estemos conectando con gente de todo el país especialmente de 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 todas las provincias donde todo este desarrollo si no se tornaba muy difícil y hay un esquema que se va a lanzar dentro de aproximadamente treinta días de casi doscientas cincuenta sub franquicias en el país es ahora que vino para convivir lo virtual con lo presencial ¿no? Sí nosotros creemos que en todo va a convivir así como está conviviendo en la educación y es el plan de de las universidades para el futuro creo que vamos a tener un mix que no vamos a perder ese contacto humano necesario pero nos va a acercar al mundo global ¿no? hoy donde estemos realmente es indiferente el el punto es que por ejemplo el fórum que vamos a lanzar antes iba a ser para una convención nacional argentina y termina siendo un fórum para veinticinco países de BNI entonces la participación va a ser realmente importante se están plegando me han escrito ayer de Lituania de Turquía que quieren participar nosotros vamos a tener más de 100 oradores durante el evento el fórum teníamos un un mecanismo que iba a ser pago una parte y otra no pero definimos que sea todo gratuito para facilitar todo el ingreso de de todas las empresas argentinas especialmente pero a esto se plegó Chile se plegó Guatemala Costa Rica México España Brasil realmente se formó algo que no nosotros no lo esperábamos y la idea claro con esto es como si fuera un flagship es una bandera para promocionar cómo funciona BNI ¿cómo puede la gente anotarse Gabriel? hay un link de inscripción que vamos a difundir a más parte que también después le vamos a pedir para poner en nuestras redes y todo ¿es gratuito entonces? es totalmente gratuito la gente se está haciendo también definimos el aspecto social se va a hacer el favor de la salud y la educación van a haber distintos tipos de fundaciones donde cada uno va a apretar el botón de donación de la fundación y va a elegir a quién de donar y bueno creo que eso también ayuda a difundir toda esta estrategia que tiene BNI que tiene una fundación mundial que también nos apoya en este evento y están participando muchas grandes empresas de todo esto ¿no? acá lo tenemos está el registro de usuarios está puesto acá para aquellos que nos están siguiendo por el chat y lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que la gente se pueda anotar ¿cuántos miembros me habías dicho que tenía BNI aquí en la Argentina más o menos? en Argentina estamos rondando ya los 500 miembros veníamos de 350 y hubo unas inscripciones importantes en los últimos 15 días y la aspiración es llegar a fin del año que viene entre 2000 a 2500 miembros la verdad es que la metodología es muy interesante para aquellos que no lo vivieron vale la pena porque tienen un método interesante para que no para que no haya BNI BNI viste vos agarrás tenés un minuto en un minuto tenés que hablar y tenés que contar a quién referiste y si no referiste a nadie te quedás medio en algo porque los demás refirieron o sea es una una presión buena digamos ¿no? y la gente que venga al evento va a estar y tiene interés va a estar invitada a presenciar sesiones de los grupos para que vea si para las empresas de ellos les sirven cuento alguna anécdota me parece que suma cuando empezamos con la franquicia yo viajé varias veces a Estados Unidos Brasil etcétera para ver cómo funcionaba esto y en Estados Unidos me encontré frente a un grupo que era digamos de todos empresarios y era en Miami y fui y había dos casos que eran muy interesantes un caso de una empresa de catering que inclusive llegó a ser el catering de Obama en esa época y que hizo el dueño de la empresa colocó en distintas zonas de la Florida un gerente de ventas diferente en diferentes grupos esto en términos de un año le triplicó las ventas del servicio de catering el otro caso que bueno que es muy interesante era una persona que era la gente la gente se encarga de plagicida de derratizar las casas y bueno era una persona que era un trabajador se puso en este grupo que había más de 30 personas terminó siendo el el derratizador o fumigador de las 30 hoy tiene 11 camionetas y 15 empleados adicionales trabajando para él y cubriendo toda la Florida y esos son casos de éxito viste y en Argentina tenemos varios también gente que que trabaja con software y que se expandió con este con este modelo vamos a llamarlo pandémico y está hoy exportando a 7 países ejemplo y otros casos de gente que se ha reconvertido y han hecho negocios juntándose propios miembros de BNI entre ellos en Rosario finalmente y bueno la verdad que es exitoso el que depende de uno depende de uno la clave es eso ¿no? es decir yo me acuerdo que no tiene que ver pero tiene que ver un día estaba con Marcelo García Sellar que es un abogado especializado en temas de entretenimiento principalmente y de marca ¿no? y de registro de marca y fuimos juntos a a un seminario o a un congreso perdón de Sport Business en Montevideo ¿no? y nos encontramos con una persona que yo conocía lo saludo lo presento a Marcelo y le digo y el señor este le dice vos sos abogado ¿y qué haces siendo abogado acá? y entonces Marcelo le contesta ¿viste algún abogado entre los 500? no bueno por eso estoy digamos cuando vos me decías el desratillador claro digamos se llevó puesto a todos se nos llevó de cliente pero mirá te cuento otra enérgota del estilo este venía y hace sus convenciones anuales en forma presencial menos este año que se hace virtual se hace generalmente un año en Long Beach y un año en Disney cerca de Disney en California bueno hace 6 años fui ¿no? y había una señora señorita que era masajista sí ¿no? y se había escrito en Bena India había venido a la convención nacional claro uno terminaba el día echa pelota ¿viste? todos hacían cola hacían cola para que ella que estemos con ella vuelvo hace 2 años está la señora pero con 15 personas más trabajando con ella bueno maestro bueno maestro realmente es espectacular este tipo de cosas ¿no? pero yo me quedé muy impactado cuando estuve y vos Juan también ¿no? ¿estuviste en alguna reunión? sí a mí me invitaron en BNI de Pilar y después tuve que dar webinar en el BNI que está ¿cómo se llama? el chico de la agencia de seguridad que está de Ristretter ¿cuál? bueno ¿qué corta? Biasuto Guido Biasuto Biasuto Starsec bueno en el grupo de Starsec tuve que de BNI yo di webinar de ventas pero sí la verdad que el sistema es buenísimo y ahora como vos decías bien el tema virtual que acerca a la gente creo que como ustedes hacen las reuniones a las 7 y media de la mañana a las 7 de la mañana que sé yo daría mucho más oportunidad para gente que a veces nos queda medio incómodo el tema de los viajes todo está bueno por el virtual esto de no viajar genera genera por eso estamos pensando el modelo nuevo sea 3 veces virtual una vez presencial claro 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 y lo que tiene BNI también es que BNI tiene un un LinkedIn propio que se llama BNI Connect por eso fue tan rápido la la adaptación y se generó y se generó el BNI online entonces vos a través del BNI Connect podés tener contacto con los 75 países con los 300.000 miembros claro vos podés entrar ahí y es diferente a LinkedIn porque yo sos miembro BNI entonces cuando vos sos miembro de una de una viste de un grupo como este ya saben hubo una aceptación de una persona para que sea miembro entonces la gente empieza a trabajar contigo de otra manera totalmente bueno yo lo noto más chiquito con el restreto todo el que está dentro del restreto sabe que hay una garantía de calidad digamos o sea que tiene más para perder que para ganar si se manda una macana ese es el tema Gabriel te agradecemos muchísimo es realmente un lujo ahí pusimos el link lo vamos a publicar les vamos a dar una mano para empujar para que la gente pueda engancharse porque realmente vale la pena un placer y nos vemos Juan realmente un gusto y gracias por todo el apoyo como siempre no un placer un placer me quedó algo Claudio ¿de qué equipo eras vos? yo yo me casé en la bombonera ¿te alcanza más o menos? bueno somos del mismo te das cuenta nos acercamos ya te voy a invitar a mi museo el 19 de noviembre que lo inauguro lo reina inauguro con algunas perletas realmente muy lindas mi papá trabajó trabajó 15 años como hijo de las inferiores de Boca y yo mi cumpleaños de 12 años lo hice en la candela impresionante impresionante gracias Gabriel que la pases muy bien hasta luego un abrazo gracias número uno director nacional de BNI bueno se nos vino toda la gente que comienzo que comienzo Claudia respiremos respiremos un segundo y lo subimos a todos pero estuvimos ya directo de la NASA después con el director nacional de BNI con un evento de no sé cuántos miles de miembros networking para pymes así que la verdad tuvimos un comienzo vertiginoso ¿cómo te va Flor? ¿todo tranquila? hola ¿cómo andan? sí todo tranquila está muy intenso esto está muy intenso Florencia Bruchaga se dio cuenta usted que Juan propuso respiremos un poco meditemos meditemos sobre lo que hemos hecho hasta ahora y pasemos a los invitados pero bueno está complicado un alumno un alumno le lleva bien la manzana a Florencia el otro alumno no está respirando me parece esa es la realidad continuo ¿cómo te lo comentas? ¿bien? bien muy bien todo muy bien todo perfecto estoy escuchando muy atento por estas cosas muy interesantes se está recuperando un poco bueno ché pará a vos con el tema de recursos humanos es interesante que tal vez pongas algún tipo en BNI pensalo porque realmente ahí digamos es un modelito que a mí me gustó mucho para por cómo lo tienen ordenado ¿no? es decir sí creo que es un un grupo donde hay más vendedores que compradores como en todos los grupos eso pero 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 vos vendés recursos humanos y todos van a necesitar o sea si vendieras tuercas es más difícil sí pero atención porque no yo no descuidaría a ese flanco ¿no? voy a estar en contacto si hay si hay competidores que estén porque si bien es cierto que hay más empresas son todas casi todas empresas de servicio digamos ¿no? está pensado para eso pero pero vos vendés recursos humanos con lo cual todos si tienen que crecer o tienen que desarrollarse necesitan o si se les va a alguien necesitan reconocerlo ¿no? sí estoy de acuerdo y depende cómo armen un poco los grupos Claudio ¿me entendés? si conocian las reuniones por lo menos que vos tengas cierta digamos este facilidad para presentar productos servicios inclusive dar como hablaba recién Juan algo dentro de lo que son esas reuniones me parece yo creo que vintage es muy parecido a eso no no esta es la verdad no son modelos diferentes yo te digo son modelos bien diferentes claro acá acá lo que yo digo es por ejemplo el ejemplo perdón valga la redundancia el ejemplo que está poniendo imaginemos un grupo donde está Claudio y Estefano o sea que tiene tanto 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 volumen de contactos que tal vez con otra persona que no tiene ningún contacto de nada y si de 15 hay 12 que no tienen contactos y 3 que tienen contactos queda como la balanza media despareja o que se guardan los contactos y no comparto los egos los intereses las no comisiones eso está clarísimo pero me tocó participar yo tuve más de una reunión de esas que en diferentes grupos y a veces es medio complicado pero bueno hay que tener habilidad a mí lo que me pasó cuando la que yo participé es que como te ponen parámetros a cuántos recomendaste por en la semana a cuántos o sea te hacen decir a quién le hiciste a quién le hiciste favores y yo me imagino que yo me sentiría mal si cada vez que voy en una reunión digo yo no ayudo a nadie porque nadie me da bola entonces te lo hacen hacer evidente y el cambio Vistach está pensado para un grupo de autoayuda de siempre los mismos miembros son directorios externos Vistach claro funciona de esa manera es un directorio externo son dueños de pymes donde tienen un coordinador también pero son dueños que no son ni competidores ni competidores ni proveedores de ninguno de de ellos o sea nadie está integrado a la cadena de valor para que no haya ningún tema de intereses y no se pueden vender entre ellos tampoco y BNI todo lo contrario se ayudan a venderse a comprarse a recomendarse o sea es otro modelo bueno Carlos ¿cómo ves el mercado? ¿cuándo? quedó congelado me parece me quedó congelado ¿ahora estás Carlos? no quedé congelado Flor está un poquito digamos de salir de de ¿está Flor o no? ahora estoy ahora estoy ahora está ahora está Carlos primero ¿cómo ves el mercado? le cambió la voz a Flor dijo ahora estoy ahora estoy con otro ¿cómo ves el mercado Carlitos? se los congeló ¿ahora? yo decía espero que me escuchen bien estoy tratando de mejorar un poquito las cosas apaga la cámara apaga la cámara bueno mirá apaga la cámara a ver si suele mejor ahora dale si estoy tratando también de conectar el cable en vez del wifi bueno te decía mirá efectivamente vos sabés que nosotros trabajamos bastante con industria es un segmento al que atendemos desde hace mucho tiempo y bueno la industria despegó antes de agosto para adelante todo eso empezó a caminar fuerte y lo mismo todo la zona de Cuyo con todo el tema vinculado a la próxima vendimia todo eso ya arrancó porque hay muchas tareas que se hacen previamente ¿no es cierto? y la verdad es que el tema de personal temporal en general se incrementó mucho porque hay empresas que aún viendo este este envión que está tomando prefieren digamos el trabajo más bien eventual temporario y después en todo caso si la cosa sigue con con cierta firmeza este tomarán personal propio y por el lado de las búsquedas permanentes de las búsquedas fuertemente han subido hoy debo tener 60 búsquedas para darte una idea sin contar el personal de tecnología que eso es digamos aparte y que digamos se sigue y se incrementa todo el tema digamos se exacerba la falta digamos de algún tipo de competencias que hoy el mercado está exigiendo cuando hablábamos de la industria básicamente te decía la industria ya cuando buscas un gerente industrial está buscando un tipo que tenga digamos que haya trabajado con procesos de industria pero con tecnología 4.0 es decir que a una fábrica de lo que vos quieras sea de acero sea de línea blanca haya tenido experiencias para robotizar business intelligence todo lo que significa con data pero a nivel fabricación a nivel producción ¿no es cierto? todo eso digamos hoy ya es parte de una realidad empresaria que todo lo que es manufactura 4.0 es algo que yo te diría arrancó este año con fuerza ¿no es cierto? así que no hay gente con mucha experiencia hay que traer alguna gente de Brasil de algunos otros países que están un poquito adelante de nuestra de nuestro estatus de nuestro estado de madurez en ese tema pero afortunadamente creo que esto está despegando la intriga acá de los mismos empresarios es si esto se sostiene o si esto fue un envión y bueno como veníamos de muy abajo pero realmente hoy prácticamente las plantas industriales están produciendo lo mismo que previa a la pandemia no, que interesante Flor ¿tú notas que esta semanita tranquila del dólar calmó bastante a la gente? ¿lo notas cuando hablás con tus clientes? los clientes que me llaman a mí no son precisamente los que están calmos no yo noto que digamos es como noto cada vez más el agotamiento o el cansancio tal vez a veces se hace más evidente a mí me llama más ay perdón ahí está me llama más la gente que no está calma yo noto cierta calma en mis colegas o en mis contactos pero no en los clientes los clientes a ver están agotados y en este momento tal vez no tengan ganas de profundizar o ver cómo hacen para tener un recurso para sentirse mejor pero noto un cansancio que viene sostenido todo el año y ahora es como si se permitieran aflojar y reconocerlo digamos pero hay como un agotamiento que en cada uno se manifiesta distinto hay gente que está muy enojada y que ahora los picos de angustia se le dan ahora independientemente del dólar porque no es el dólar lo que drivea los altibajos emocionales y hay otra gente que con con el clima mejor y demás se siente más animado y ya lo resolvió de otra manera pero hay gente que contrario a exponerse más está con fobia social digamos que no quieren salir a ningún lado entonces eso no mejora eso no mejora a ver se están abriendo más los bares se están permitiendo juntarse con gente y demás pero hay gente que no quiere salir de su casa y eso hace que no se vincule digamos con los afectos con los amigos y demás hay gente que se está retrayendo cada vez más y no de una manera saludable no tiene que ver con salir o quedarse dentro sino con gestionar toda esa ola emocional de cosignada tengo una una pregunta Flor que estamos con un con un tema de que lamentablemente en la Argentina más o menos como que todos los días cae un avión con gente llena perdón lleno de gente y se muere porque están muriendo 300 y pico de personas 400 por día y ya lo naturalizamos entonces digo y ahora ya liberamos todo viendo lo que está pasando en otros países de Europa sobre todo entonces digo esta fobia que vos decís a mí me tocó ayer salir y es algo personal pero me tocó salir por tipo prueba con mi familia salimos los cuatro barbijo todo eso y cuando íbamos por los lugares paramos en un semáforo estaban por ejemplo en una pizzería que hace take away y el delivery estaba el barbijo por la pera hablando del otro demostrador armando cajas para las pizzas y decían están hablando estos tipos sin barbijo sin nada como arriba adentro de las cajas donde le entregan la comida a la gente cuando fuimos a un lugar que era todo el aire libre que se yo había no sé unas chicas tocando la guitarra obviamente sin barbijo porque estaban cantando que se yo pero alrededor de ellos 60 personas más o menos en un lugar que es un parque enorme todos juntos mesas nadie barbijo es como que se relajó por un lado de una manera y por otro lado está la fobia social que vos decís entonces digo en algún lugar se relajó demasiado y en otros se retraen demasiado es como que no encuentro el punto medio pero por eso el punto medio es muy individual y cada uno tiene que ver cuáles son los cuidados que necesito tener en función de las actividades que voy a realizar porque si hay mucha gente que va sale también esperando que el de al lado lo cuide y eso puede no pasar puede ocurrir pero puede no pasar entonces creo que hay que tener mucha conciencia en cuál es el límite en el que yo me siento seguro y está bien para mí esté en un restaurante en una terraza en la calle caminando no sé por ejemplo yo cuando voy caminando observo caminar si no hay gente me bajo el barbijo digamos si estoy en la calle con la cara libre porque no hay nadie que esté al lado o no sé si vas a Palermo o al Parque Saberes y demás también hay gente que está sin barbijo pero alejada donde no hay tanta gente alrededor pero eso es muy personal y no se puede hay que respetar las reglas de cada uno mientras yo lo que siempre digo es mientras yo me cuide y mi cuidado no te esté afectando a vos está bien volvemos a donde empieza este como me cuido yo y cuido a los demás pero si hay gente que ya se relajó no le importa nada y sale como si no hubiera pandemia bueno damos una vuelta en un ratito Flor Uruchana nos va a decir cómo el Mindfulness funciona como puente para desarrollar un mindset de crecimiento lo vemos en un ratito en un ratito también acá va a ver a la bien senatoria Carlitos Jotino bueno vamos a estar dando vuelta en esto que es el primer lado Juan y me se empodera Claudito vamos al corte